Este miércoles, el embajador de México ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, reiteró la importancia de resolver el conflicto y cese de hostilidades entre Rusia y Ucrania. Además, puntualizó la necesidad de restringir el uso del veto. En su discurso, expuso que el Consejo de Seguridad no pudo cumplir con su mandato y adoptar las medidas necesarias que permitieran poner fin a los actos de agresión en contra de Ucrania y establecer la paz y la seguridad internacionales, por lo que México reitera su rechazo al llamado derecho de veto. México demanda una vez más que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se abstengan de hacer uso del veto ante situaciones en las que estén directamente involucrados o frente a situaciones de atrocidades masivas. Es necesario restringir el recurso al veto en tales circunstancias. De la Fuente dijo que México cree que en aras de la rendición de cuentas, la Asamblea General debe disponer de un mecanismo que permita que sea convocada en forma automática, sin mediar voto alguno, cuando se produzca un veto en el Consejo de Seguridad. El objetivo sería que él o los miembros permanentes responsables del veto acudan a exponer las razones de su actuación ante ese foro y den la oportunidad a la Asamblea de examinar oportunamente las opciones a partir de tal situación. Reiteró su respeto a la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente y condenó los actos de agresión, de los que ha sido objeto en flagrante violación al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a las resoluciones 26, 25 y 33, 14 de la Asamblea General. El embajador de México ante la ONU pidió que cesen de inmediato las hostilidades y que se canalice con urgencia la ayuda humanitaria a favor de la población civil afectada sin discriminación alguna, por lo que adelantó que México y Francia presentarán un proyecto de resolución al respecto ante el Consejo de Seguridad.